Hola, soy Mauricio Colmenares de Revolver Plateado Andrés Angulo de Revolver Plateado Un saludo a toda la gente de Orbita Rock, los queremos invitar el viernes 11 a las 4 y 45 estaremos tocando en la tarima Huawei Y bueno, estamos muy emocionados de tocar, yo quiero ver principalmente a Alabama Shakes Yo quiero estar viendo también a Gallagher, que delicioso el rock and roll Y nada, pues vamos a estar tocando nuestro nuevo disco Luz de San Telmo, esperamos que nos acompañen ese día viernes a las 4 y 45 y vamos a dotarla con todo